Las pérdidas de soja en nuestro país han sido una problemática que el INTA junto a los proyectos bandera como el PRECOP, el PROPECO y el proyecto de agricultura de precisión vienen trabajando junto a las principales empresas para disminuir ese nivel de pérdidas. En los últimos 30 años aproximadamente esas magnitudes de pérdidas han ido creciendo de manera significativa. Puede haber en el campo argentino con nuestras cosechadoras que actualmente están conformando el parque de maquinaria un nivel de pérdida que puede ir de los 20 a los 400 kilos como nivel máximo con un promedio de aproximadamente 160 kilos. Desde el proyecto estamos trabajando en disminuir ese nivel de pérdida y llevarlo a un nivel de 60 kilos por hectárea. Nuestro país se caracteriza por tener las principales empresas de cosechadores del mundo las cuales están trabajando de manera eficiente en nuestro campo argentino. Junto a ellas desde la institución estamos trabajando en una jornada virtual para poder concientizar al productor y al contratista sobre el buen uso de estas tecnologías de punta que están equipando hoy en día a las cosechadoras. Estamos desarrollando una jornada virtual en donde haremos un relevamiento del promedio de pérdidas que están desarrollando estas máquinas a campo, el incultivo de soja, como así también recomendaciones y caracterización de la maquinaria a través de diferentes módulos. Módulos que tienen que ver con el sistema de separación y limpieza, con el sistema de corte, de trilla, con el sistema de act-tech que tiene la maquinaria y también con el sistema de esparcir los residuos por parte de la cosechadora.